Escucha el ritmo de la Navidad, no hay tiempo que perder en esta época más genial Que te puedes imaginar con las luces perpardianos Villacinco sonando fuerte Con este momento perfecto para compartir y repartir suerte Santo en su trineo, los renos a volar, cruzando los mundos que no hay límite en el lugar Los niños emocionados esperando con alias, regalos debajo del árbol, las risas son sus ganancias Feliz Navidad, Feliz Navidad En la época que la familia se reúne, las meses que llenan los corazones se encienden Abrazos y sonrisas y mirando la ilusión, la Navidad es el amor de una gran ocasión Comidas deliciosas, galletas para compartir, cada boca es un abrazo que no puedes resistir La paz y la alegría, el espíritu presente, la Navidad está en tiempo más feliz que estoy inconsciente Así que celebre la Navidad especial en el rap, en la fiesta de que reúne la felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Es el ser Dr. Nack